Hola amigos, yo soy... Jajajajaja, soy un nuevo integrante del canal, y espero se la pasen chido conmigo, ya que mi lenguaje no es tan pendejo como de otro jajaja, bueno esta vez le dije al medic que hoy no habría video y se la creyó jajajaja, así que yo tomaré el lugar de él. 20 curiosidades de los videojuegos parte 6, número 1. En una entrevista francesa, entrevistaron a Shigeru Miyamoto donde él dijo que era fan de Disney y a morir, e incluso Link está inspirado en Peter Pan, es por eso que no envejes en nadie ya que está inspirado en el país de nunca jamás, donde nunca crecerás. Número 2. En la versión japonesa de Super Mario World de Ocarina Optime, el área del bosque significa maio no mori, bosques perdidos, es por eso que en ambos bosques, te pierdes demasiado por mucho tiempo dando vueltas y vueltas pendejas, que en un momento de desesperación podrías aventar la puta consola por la ventana, y que el de al de cine valga verga xd. Número 3. El nombre de Majora's Mask, viene de una antigua tribu brasileña llamada los Marajoara, que hacían máscaras y otras decoraciones. Número 4. Un ejecutivo de Nintendo comentó en una ocasión, que el desarrollo de Kit Kat para la NES, fue creado en tan solo 3 meses ya que los trabajadores, se mantenían despiertos día y noche, para dormir hicieron camas con cajas de cartes cortinas como colchas, en esa época era invierno por lo que tuvieron, que aguantar las bajas temperaturas sin calefacción, mucho esfuerzo por este, malditos jefes puto se tire. Número 5. El arte conceptual para el juego de Star 4 Lola del Río, fue diseñada con 6 dedos al verse los 5 pero son 6, un marciano cachondo xd. Número 6. El famoso código de Konami, fue creado por el antiguo dueño de Konami donde lo hizo porque perdía sin fin en el juego de Gradius de la misma compañía, este está incluido en varios juegos pero no en todos, que huevón no quería luchar jajaja. Número 7. El clásico movimiento de Star Fox el Togarroll, no es un giro de Barril sino un giro de Airelton, que es solo mover la avioneta en 360 grados, por lo que muchos en su vida han sido engañados xd, este también tiene sus memes con su cara de estúpido xd. Número 8. En Black Ops 2 existe un easter egg donde hace referencia a Mero de los Simpsons, donde en el mapa meltó en una planta nuclear veras en un mostrador las donas rosas, se ve que Homero vivía a ixd, pero se le olvidaron sus donas. Número 9. Estudios realizados de la Universidad de Ayoan de Estados Unidos, el Pokémon que era el que venían algunos remédios de Pokémon oro y plata, pude identificar cuantos pasos hace cada persona, haciéndolo como un tipo de cronómetro y chido para algunos xd. Número 10. En Super Mario Galaxy es posible encontrarse una galaxia en forma de Pokébola, para verla tenemos que accionar su botón en ese mismo mundo así para poder verla, ese Mario ya es todo un Pokémon bigotudo xd. Número 11. En Paper Mario para Nintendo 64, en la casa de Mario y Luigi abra un pasadillo secreto, este te llevará al sótano donde verás unas páginas donde Luigi dice, que le teme a los fantasmas y quiere liderar su propia aventura, una clara referencia a Luigi's mansión, porque estaba en pleno desarrollo, ese Luigi ya se harto del rojo, de Mario no le sangre xd. Número 12. Todo lo que podemos encontrar en el videojuego Lanoir, son incidentes que pasaron en la vida real por los años 40. Número 13. La Game Boy Camera que venía aparte, fue en su época la cámara más pequeña del mundo, y Turfos ya tienen una cámara xd. Número 14. Sabías que es posible jugar Animal Crossing de Gamecube sin el disco adentro, esto es un port muy pequeño y puede ser movido por la RAM de la consola. Número 15. En Zelda y Link World todo está inclinado para sentir esa emoción, lo puedes comprobar haciéndote papel y caminando por las montañas. Número 16. Se dice que antes de que los Koopas invadieron el reino champiñón, las personas fueron hechas bloques y exparecidas por todos los niveles, esto significa que Mario podría estar matando gente con su puño, que maldito. Número 17. Muchos nos preguntamos de dónde viene el barco hundido que aparece en Super Mario World, según el manual este sale en Super Mario Bros. 3, ya que Mario al vencer al jefe hace que se estrella en Kerenay Muerto XD, muchos juegos salen, a pesar de que no veas a nadie en el nivel de Super Mario Bros. 3. Número 19. Polygon Man el jefe final de Playstation no de Star Battlet Royale, era el que sería la mascota de Sony para competir contra Mario y Sonic, al salir la consola este fue removido, y a mi parecer los niños se hubieran cagado al verlo en sus juegos. Número 20. Valve captura un hacker que perjudicaba a algunos de sus servidores, Valve tuvo una idea la cual era mandarle un mensaje, diciéndole que si quería ser un guardia del sistema, el aceptó luego luego, al entrar a su primer día fue arrestado, baneado, baneado y capturado, entonces ya sabes si te metes con Valve, este AMIG y Neulect XD, o te violaran hasta el fondo. Y bueno eso fue todo en este video, nos vemos en otro video y ese me dice si está bien pendejo. ¿A quién le dices pendejo? Espero que te haya gustado y no olvides de dejar tu like, si quieres ver más videos míos, dale click por acá en las fotos. ¡Gracias!